Producción Estudarte presenta En la feria departamental de primavera San Marcos 2023 A la joya de angostura Espinosa El muchacho tour 22 de abril Estadio Marquesa de la Ensenada Espinosa Paz Junto con la gran jugada Boletos Diamante a mil VIP Oro 700 VIP Plata 400 Gramilla 300 General 150 Boletos a la venta en tuboleto.com Penta de entradas en Acredicom Agencias San Marco y San Pedro Miral Valle Hotel y Evels Y Moon Café 1201 Todos al 생각 Espinosa Mi warming Gracias por ver el video